Se oye rechinar un cuerno, también una super cuarta, un R15 chapeado Y una del jefe sonaba, allá en lo alto de la sierra, la fiesta se celebraba El conjunto que tocaba, le ponía bonito ambiente, el baile había comenzado Entre las seis y las siete, los compas morros del norte, cumplacian toda la gente Había cerveza y perico, también chivota temado, a las tres de la mañana Las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango Se miró la luz de un carro, al frente de un puertecito, la gente seguía bailando Al ritmo del movidito, cuando dijeron los guachos, y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano, los que quedaron salían, a encontrarse con la troca Y a los que en ella venían, los que venían en la troca, era gente de García Había cerveza y perico, también chivota temado, a las tres de la mañana Las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango ¡Gracias!